Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El huevo ha sido un alimento rodeado de controversias, especialmente en relación con el contenido de colesterol. ¿Te han mentido? ¿Cuántos huevos al día puedes comer? ¿Por qué médicos y nutricionistas parecen no ponerse de acuerdo? En el video de hoy vamos a responder estas preguntas. Te explicaré lo que dice la ciencia y al final entenderás mejor la complejidad de este tema. Empecemos por la relación entre el huevo, el colesterol y la salud cardiovascular. Primero, satanizar al colesterol no es correcto. El colesterol es un compuesto o un componente vital para el cuerpo, necesario por ejemplo para la producción de hormonas como las sexuales, así como la producción de vitamina D y la formación de membranas celulares. Pero aunque el colesterol es esencial desde el punto de vista de su función, el hígado puede producir la cantidad que tu cuerpo necesita. O sea que no es esencial desde el punto de vista de nutricional, de que dependemos de los alimentos para obtenerlo. No, tu cuerpo es capaz de producir y no necesitas consumir colesterol. El colesterol, ya sea el dietético o el producido por el cuerpo, es transportado en la sangre por lipoproteínas que actúan como bolsas que contienen al colesterol y a las grasas para su transporte. La lipoproteína LDL, también conocido como colesterol malo, transporta el colesterol y los triglicéridos desde el hígado hacia el resto del cuerpo. O sea, es importante, pero se le llama malo porque cuando hay un exceso de colesterol o de grasas también aumenta la cantidad de LDL y este exceso puede acumularse en las arterias restringiendo el flujo sanguíneo y aumentando así el riesgo de ataques cardíacos o derrames cerebrales. En contraste, la lipoproteína HDL actúa como un recolector, transportando entonces de regreso este exceso de colesterol de vuelta al hígado para su eliminación o su reciclaje, ayudando así a limpiar las arterias. Y por eso se le llama colesterol bueno. Históricamente, la Asociación Americana del Corazón recomendó limitar el consumo de colesterol dietético a menos de 300 miligramos al día, lo que llevó a sugerir la reducción del consumo de huevos, teniendo en cuenta el alto contenido de colesterol del cual ya te hablé en el video anterior. Por cierto, si no has visto este video, te voy a dejar el link en la descripción. Las pautas actuales no establecen un límite numérico, sino que sugieren el consumo de colesterol o mantener el consumo de colesterol lo más bajo posible y centrarse más en la calidad de la dieta. Por ejemplo, factores como el tipo de grasas, reducir el consumo excesivo de azúcares y carbohidratos refinados que pueden aumentar los niveles de triglicéridos y por lo tanto aumentar los niveles de LDL. ¿Por qué han cambiado estas recomendaciones? Antes de responderte esta pregunta, te voy a pedir por favor que si no lo has hecho me dejes un like. Como ya te he dicho otras veces, es súper importante para que el video sea recomendado así a otras personas. ¿Por qué han cambiado las recomendaciones? La razón principal es que hay investigaciones recientes que demuestran que para la mayoría de las personas y es importante esta acotación, el colesterol dietético tiene un impacto mínimo en los niveles de colesterol en sangre. Y te voy a hablar de algunas de estas investigaciones. Por ejemplo, en un estudio de 2018, 33 participantes sanos participaron en un experimento de 3 días en el que consumieron diferentes cantidades de huevos enteros hervidos. Se midió entonces la absorción de colesterol en sangre y se observó que el colesterol presente en los huevos no se absorbe eficientemente y no afecta significativamente el nivel de colesterol total en el plasma. Hay otro estudio publicado en el 2015 con 25 participantes saludables en el que un grupo no consumió huevos y el otro durante 12 semanas consumió un desayuno que incluía 2 huevos. Y al cabo de este tiempo se midieron los lípidos. Se observó que el consumo diario de 2 huevos redujo significativamente los triglicéridos y no afectó de manera significativa los niveles de colesterol total, HDL o LDL. Igualmente, un estudio publicado en el 2020 examinó el impacto del consumo de 3 huevos diarios en 23 personas con síndrome metabólico, un conjunto de condiciones que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón, diabetes tipo 2 y otros problemas de salud. Según los resultados de este estudio no hubo cambio significativo en los niveles de colesterol total, LDL o HDL. Ahora, ¿significa esto que el huevo no afecta la salud cardiovascular o que podemos comer todos los huevos que queramos? No necesariamente. La realidad es mucho más compleja y te la voy a explicar aquí. Por un lado, como mencioné en el video anterior del cual te voy a dejar el link en la descripción, los huevos son ricos en determinados nutrientes o compuestos como por ejemplo la colina y los antioxidantes que pueden ser protectores para el corazón. Sin embargo, también hay estudios que indican un aumento del colesterol total y posibles efectos negativos en los niveles de HDL y LDL que son cruciales para la salud cardiovascular. O sea, las evidencias científicas son contradictorias a pesar de que muchísimos canales aquí encuentras que no. Vamos a ver cuáles son las razones para esto. En 2020, un grupo de investigadores de la Universidad de Irán y de Estados Unidos llevaron a cabo un metaanálisis que esto es como un análisis estadístico de resultados previos y ellos lo hicieron con los resultados de 66 ensayos clínicos abarcando un total de 3.185 participantes en los que se estudió el efecto del consumo de huevos en los niveles de colesterol, triglicéridos y las lipoproteínas HDL y LDL en sangre. Los hallazgos de esta investigación o de estos análisis estadísticos mostraron que el consumo de huevos no tiene un impacto significativo en los triglicéridos pero puede aumentar el colesterol total y el LDL, o sea, el colesterol malo siendo este más notable en las mujeres. Y aunque el aumento promedio fue modesto, es real, solo 10 miligramos por decilitro de colesterol, este valor puede ser relevante para aquellos cuyo colesterol ya está cerca del límite o que están tratando de reducir sus niveles de colesterol. Además, se observó que cuando se consumían más de un huevo, estos niveles de colesterol de los que te estoy hablando y también de LDL podían ser aún mayores. Un hallazgo interesante en este estudio fue que estos investigadores también observaron un aumento de dos proteínas conocidas como apolipoproteína A1 y apolipoproteína B100. ¿Por qué es esto importante? Bueno, ApoA1 es un marcador del colesterol bueno, HDL, y por tanto su aumento es positivo para la salud cardiovascular. En este análisis que ellos realizaron observaron un incremento de ApoA1 más evidente en mujeres y en personas con dislipidemia, es decir, niveles anormales de lípidos en sangre. En contraste, ApoB100 es un marcador del colesterol malo o LDL y su incremento se asocia con un mayor riesgo de cardiovascular. Y en este estudio, según el análisis realizado, ellos observaron un aumento más marcado en hombres y personas que tenían obesidad o resistencia a la insulina. En relación con el impacto cardiovascular, los investigadores también observaron que en estudios o ensayos clínicos que duraron más de 12 semanas, se observaba un aumento en la relación LDL-HDL, un parámetro que cuando es muy alto indica un mayor riesgo cardiovascular. Un hallazgo similar fue reportado en el 2020 por investigadores de Taiwán que también realizaron un análisis estadístico de 17 ensayos clínicos que abarcaron un total de 1.497 personas sanas. Ellos observaron que aquellas personas que consumieron huevos ya sea 1, 2 o 3 al día tenían niveles más altos de colesterol LDL en comparación con el grupo que no consumió huevos siendo el efecto más marcado en aquellos que consumieron 3 huevos diarios. Como resultado, la relación LDL-HDL fue mayor, algo que puede ser preocupante. Hasta aquí, estos resultados nos muestran que como te he dicho otras veces, en la ciencia las cosas no son blancas ni negras sino que hay matices. En este caso, nos muestran que 1. El impacto del consumo de huevos en el perfil de lípidos y por tanto en nuestra salud cardiovascular depende de muchísimos factores entre los que se encuentran por ejemplo el género, la condición de salud y la cantidad de huevos consumidos. Y 2. También nos muestra que las variaciones en los informes científicos pueden estar dadas o influenciadas también no solo por estos factores sino también por la duración de los estudios que se han realizado para estudiar el impacto del huevo en nuestra salud y en los niveles de lípidos. No obstante, también hay que considerar que es difícil estudiar de forma aislada el impacto de un alimento o de un solo alimento en nuestra dieta cuando estamos comiendo otros. O sea, la calidad de la dieta también influye. Por ejemplo, en Asia donde las dietas son más ricas en pescados, en verduras y en arroz, el consumo de huevos no se asocia con un riesgo de cardiovasculares. Aunque hay estudios científicos en China que sí hablan de esto pero no quiero alargar el tema del video. En contraste, en países occidentales como Estados Unidos donde los huevos se consumen con alimentos que son altos en grasas saturadas, por ejemplo, bacon, el impacto podría ser mayor debido a otros factores dietéticos. Para complicar más aún esto, hay que considerar también que y esto es algo que ha mencionado el Dr. Beller por ejemplo en su canal que la forma en la que se producen los huevos y la dieta de las gallinas productoras puede afectar la calidad nutricional y por tanto los efectos de los huevos en nuestra salud. Por ejemplo, cuando se les da a las gallinas pulpa de aceituna desecada en las dietas aumenta el nivel de ácidos grasos poliinsaturados en los huevos haciéndolos más saludables para nosotros. Otro factor fundamental y para mí uno de los más significativos es de lo que ya hemos hablado antes en el canal que es las variaciones genéticas que afectan cómo metabolizamos las grasas y también el colesterol. Por ejemplo, el gen que codifica para la apolipoproteína E tiene varias variantes y las personas que tengan la variante APOE4 de esta proteína pueden experimentar un aumento más pronunciado de los niveles de colesterol en sangre si consumen alimentos ricos en colesterol como es el caso de los huevos. A mi juicio y es mi criterio toda esta variabilidad de la que te he estado hablando explica por qué encontramos informes contradictorios sobre los efectos del huevo y entonces creemos que los médicos y los nutricionistas no se ponen de acuerdo o que nos están engañando o que están monetizando con este contenido o diciéndonos unos una cosa y otros otros. La realidad es mucho más compleja. Y las recomendaciones sobre el consumo de huevo a mi entender basado en todo lo que te he dicho deben basarse en las características individuales. Y bueno esto es todo por hoy espero que este video te haya sido tan atractivo como lo fue para mi crearlo. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna pregunta sugerencia no te olvides de compartir el video dejarme el like y bueno nos vemos en el próximo video muchísimas gracias por su atención.